En el emblemático bar Floridita de La Habana, uno de los favoritos del escritor estadounidense Hemingway se elige un rey, el rey del Daiquiri, una bebida icónica en Cuba. Y por primera vez esta competición ha sido internacional. A los aspirantes de Cuba se han sumado otros de Estados Unidos, Argentina, Canadá o Puerto Rico. El Floridita creo que constituye la casa insignia de cara al turismo norteamericano, puesto que nuestra historia está indisolublemente ligada al Daiquiri, a Hemingway. Y esto en la misma semana en la que Cuba y Estados Unidos han normalizado relaciones con la reapertura de sus embajadas. Contaré en Estados Unidos el recibimiento tan cálido que hemos tenido. Me gusta lo que ha hecho Obama y lo que creo que va a hacer, dice este estadounidense. El cubano Pedro Iván Rodríguez ha sido el elegido, el nuevo rey del famoso cóctel. La premisa la tenemos nosotros, es decir, en este giro, de tener bartenders de otros países, especialmente los americanos. Muy emocionado por ganar la primera edición en más de medio siglo, en la que un barman de Estados Unidos ha agitado la coctelera en el Floridita.